Que te vaya bonito Cristina Aguilera editará la edición física de Aguilera y aquí en Pop News te cuento todos los detalles Muy buenas Fighters, hace justamente un año estábamos escuchando el noveno trabajo discográfico de Cristina Aguilera Aguilera, un disco que exploraba sus raíces latinas reinventando un poco el sonido que ya exploraba al inicio de su carrera con ese primer disco en español Mi Reflejo 20 años después, Cristina Aguilera volvía a sonar en español y fue publicando varios EPs que iban a formar un todo que es ese noveno disco publicó varios volúmenes, como bien sabéis La Fuerza, La Tormenta y La Luz con el último EP que al final supo a poco porque esperábamos un EP con varias canciones finalmente el disco se llegaba con 13 canciones pues al parecer este próximo 2 de junio se pondrá a la venta la edición física que además debido a un fallo de Spotify se ha sabido que contendrá 17 temas es decir, habrá varios temas más entre ellos justamente quizá vaya incluida una nueva canción de Cristina Aguilera que ha sido además registrada en ASCAP la Asociación de Derechos de Autor de Estados Unidos un tema que se llama Segura vamos a ver finalmente si esto termina anunciándose próximamente ya sabéis que este último año de Cristina Aguilera ha sido todo en torno a muchos rumores que finalmente se han visto o no se hablarán de colaboraciones con Bad Bunny se hablarán de colaboraciones con Rosalía veremos si finalmente esto va a ver la luz si realmente va a ver porque se sabe que Cristina Aguilera ha estado trabajando muchísimo con muchos artistas que finalmente no han visto la luz pues mogollón de artistas Beatriz Luengo, Yotuel mogollón de artistas que han estado participando y componiendo canciones para la artista y que finalmente no han visto la luz así que la edición definitiva física la edición deluxe, muchos dicen ya se pondría a la venta el próximo 2 de junio con 17 temas pero esto no para aquí Cristina Aguilera sigue trabajando en nueva música el año que viene va a ser el 25 aniversario de la carrera de Cristina Aguilera y su próximo álbum es su décimo álbum no se sabe si va a hacerse algo en especial o algo que recopile un poco todos sus éxitos alguna gira de éxitos o no pero lo cierto es que está trabajando ya en lo que será su próximo trabajo discográfico que al ser su décimo ya pues la X está muy presente que es el número 10 en números romanos así que mucha gente está empezando a comentar que probablemente ese nuevo disco se llame X donde explorará precisamente todas las versiones de Cristina Aguilera ya sabéis que es un artista que ha explorado mucha música a lo largo de su carrera y en este álbum vendría aunando lo que ha sido la carrera de Cristina Aguilera un sinfín de estilos musicales sin precedentes al final aunar todo eso en un disco y que tenga de nombre como ese Xtina la X de Xtina veremos a ver si finalmente esto es así os estaré haciendo llegar toda la información que venga surgiendo acerca de la nueva música de Cristina Aguilera estoy muy atento a todo lo que se va comentando acerca de sus próximos lanzamientos y si se confirma finalmente el lanzamiento de la edición física de Aguilera os lo estaré haciendo saber y os comentaré pues eso todo el tracklist y la portada definitiva que veremos a ver si finalmente es la que se irá a conocer o no así que todo esto os lo haré haciendo saber así que os amo sea que os suscribáis y te dejo dos vídeos en los que ya he hablado acerca de lo próximo de Cristina Aguilera yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones a Gracias.